Pues amigos, miren, ahora estamos aquí con la señora Silvia, con la señora Silvia. ¿Qué está haciendo? ¿Qué nos está preparando? Tarugos, pero de azúcar, dulces. Oye, Tomás, ¿cómo nos dijo la señora? Tarugos, ¿no? Nos dijo tarugos, pero lo bueno que nos dijo dulces. Bueno, tarugos, sí, los que conocemos nosotros son los tarugos y aquí tenemos la materia prima. Háblanos, José, háblanos del tamarindo. Aquí también es tamarindero. También tenemos tamarindo, nos los pagan muy barato, entonces pues lo que decidimos es, bueno, hay que darle un valor agregado también y hay que elaborar dulces de tamarindo, que además son muy sabrosos. Claro. Y además, dos características también de lo que es el cacahuate y el maíz. Son productos altamente nutritivos. El tamarindo nos da una energía como no te imaginas. Cuando yo me metí a investigar las propiedades del tamarindo, el tamarindo nos da muchísima energía y ya no se diga del cacahuate. Claro, el cacahuate, sí, es un energético natural, pero también no sabía eso, el tamarindo. El tamarindo es muy energético, el tamarindo. Y usted, señora, ya sabe más o menos la cantidad con qué hacer un taruguito. Sí. Cuéntenos rápidamente cómo se elaboró la materia prima que tiene ahí. ¿Es tamarindo cocido cómo? Pues sí, lo pone a hervir el tamarindo, ya que hirvió, le pone, ya que se hizo la pulpa, le pone crudo y ya lo revuelve bien bien, lo deja afuera y ya hasta el otro día le pone el azúcar, porque si se la pone cuando está caliente queda igual de agua. ¿Eso ya tiene azúcar entonces? ¿Tamarindo, azúcar, chile también no? Chile. Sí. Sí. De hecho, cuando nosotros estuvimos investigando los tarugos, la mayoría de los tarugos que vimos en YouTube, en Internet, es tamarindo crudo, pero entonces ese tarugo es muy ácido. Claro. Entonces, como todo lo que hacemos lo hacemos a nuestro gusto, pues yo le dije, ¿sabes qué? Es que esos tarugos ácidos no me gustan. Entonces, vamos a hacer un tarugo, pero que no esté muy ácido. Entonces, viendo, elaborando las pulpas, es un proceso similar, que sí lleva tamarindo crudo, pero no totalmente crudo. Y no todo. Hay una parte que se hace el mismo proceso de la pulpa, y por decir, si yo hago un kilo de tamarindo para pulpa, yo le agrego dos kilos de tamarindo crudo y lo dejo cocinar unos de 10 a 20 minutos. Claro. Para que no esté tan crudo y no esté muy ácido, pero sí tenga ese sabor característico de lo que es el tarugo. Exactamente. Entonces, es un poquito diferente a lo que nosotros vimos, y así fue como nos gustó, y así lo dejamos. O sea, y lo acidito, el tamarindo de este chilito, combinado con azúcar, agarra un saborcito especial. Sí, claro. A los que no les gusta lo picoso, y al que le gusta lo picoso, pues son los... Ah, también hay de... Son los picosos. No, es que realmente, para mí, el tarugo es este. Son los clásicos. O sea, la diferencia es de que este lleva azúcar y este lleva chile, pero es la misma materia. No, desde aquella materia, esta, no lleva chile. Ah, y esa sí lleva chile. Y esta ya lleva chile. Ah, bueno. Este que tienes en la mano lleva chile. Este se baña con azúcar, que sigue siendo dulce, y aquel se baña con chile. Estos son. Perfecto. Entonces, igual estos, si los pueden probar, se van a dar cuenta. Pero, oye, este, yo quiero probar ese, porque ya se me antojó. Creo que la señora los está haciendo tan sabrosos que se me antojó. Ahorita voy a agarrar uno, a ver. Pues ahí ya está. Pues bien, miren, amigos, vamos a saborear estos deliciosos y sabrosos, sabrosos tarugos que nuestra amiga Silvia, pues, elaboró. Vimos cómo está elaborando estos deliciosos tarugos. Miren que son a base de pulpa, de tamarindo y azúcar y chilito. Y, pues, bueno, ahora vamos a ver. Delicioso, ¿eh? Excelente. Estos riquísimos tarugos que nuestra amiga Silvia, pues, elabora aquí en su taller artesanal. Y, pues, los invitamos para que ustedes vengan a consumir estos deliciosos dulces de tamarindo que aquí elaboran en esta comunidad de Plasmalá. Y, pues, bueno, yo me quedo comiendo mi tarugos.